¡Qué divertido este cuento! ¡Es de un gato con botas! ¡Y aquí sale con un conejo! ¡Vaya cuento más raro! ¡A ver cómo sigue! ¡Qué asunto! ¡Toma gato con botas malo! ¡Toma! ¡Toma! ¡A mí no me asustas más! ¡Qué hambre tengo! ¡Oh! ¡Espero que hoy no vuelva a tener pienso! ¡A ver! ¡Nada! ¡Que no hay manera! ¡Otra vez pienso! ¡Espera! ¡Tengo una idea! ¿Por qué no voy al McDonald's? ¡Que el otro día probé las hamburguesas! ¡Y están riquísimas! ¡Hola chicos! ¡Soy Dasha! ¡Y esto es Amadox! ¡Y os preguntaréis cómo va a ir al McDonald's una perrita como yo! ¡Pues en mi mega super estupendo coche! De color rosa con detalles brillantes, luces de alta gama, una línea elegantísima, llantas cubiertas de purpurina que brillan por donde paso. ¡Aparte! ¡Es super cómodo! ¡Y viene con el volante personalizado! ¡Ay! ¡Qué guapa estoy en el dibujo! ¿Qué os parece mi coche? Si queréis hacer uno igual a vuestro perrito perrita, id corriendo al acabar este vídeo, al canal Diversión. Allí mi mami te enseñará cómo hacerlo. ¡Pues en marcha! ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Pues ya hemos llegado, Animafans! ¡Oh! ¡Qué chulada de McDonald's! ¡Guau! ¡Ehm... sí! Mira, quería pedir un Happy Meal con hamburguesa con queso y lechuguita, patatas y un juguete muy divertido. ¡Gracias! ¡Aquí me espero! ¡Pues ya hemos llegado! ¡Uf! ¡Cuánto tardan! ¡No es normal que tarden tanto! ¿Pasará algo raro? ¡Pues ya he llegado! ¡Ya está mi pedido! ¡Genial! ¡Ya voy! ¡Sí, sí, sí! ¡Yo le pago! ¡Pues muchas gracias! ¡Adiós! ¡Vale! ¡Parece que ahí hay un sitio para aparcar! ¡Con cuidado, Dasha! ¡Con cuidado! ¡Ay! ¡Parece que me pase un poquito! ¡Vamos a casita a comer mi McDonald's! ¡A ver qué me ha tocado! ¡¿Pero qué son estas cosas?! ¡Está hamburguesa es de preloche! ¡No puede ser! ¡Tengo que comprobarlo! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Este peluche! ¡No sabe a nada! ¡Pues no la quiero! ¡Todo! ¡Todo! ¡Recordad animafons! ¡Ida al canal de diversión! ¡Y aprended a hacer el espectacular coche! ¡Para vuestros amiguitos perrunos! ¡Adiós! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias!